Con el tradicional desfile del Correo arrancaron las fiestas patronales de Antiguo Cuscatlán este 8 de diciembre. La celebración es en honor a los Santos Niños Inocentes. Bueno, este día empezamos ya la inauguración de las fiestas patronales, con la inauguración del tradicional Correo, esperando que la gente lo disfrute, tratando de hacer las cosas de la mejor manera, tratando de que este proyecto sea mejor que el año pasado. Durante el recorrido, las cachiporristas y los viejos de agosto le dieron color y alegría a las calles principales del municipio. Las fiestas patronales concluyen el 28 de diciembre con el tradicional desfile de los Santos Niños Inocentes.